Este punto es muy importante debido a lo que pudiera trascender si nosotros aceptamos que lo que se vive en Venezuela se siga expandiendo en Latinoamérica. Y en Venezuela todos sabemos lo que ya ocurre. Tenemos una corporación criminal, narcotraficante, de un mitómano que se llama Nicolás Maduro, que conjuntamente con los que hemos denominado lacranes, que no son más que gente que se infiltró en la oposición venezolana, se han venido dando oxígeno para tener un país como el nuestro, rico, no solamente en recursos naturales sino en su gente y que ha venido sufriendo los desmanes de esta agrupación criminal que desgraciadamente continúa usurpando las funciones en el Palacio de Miraflores en Venezuela. He solicitado el derecho de palabra como miembro de la fracción 16 de julio a la cual me honro en representar y también por supuesto por formar parte de la Comisión de Justicia y Paz porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy. El señor presidente de Argentina hizo unas declaraciones la semana pasada en donde su gobierno, el gobierno de Argentina, retira el apoyo a la demanda contra Nicolás Maduro presentada en la Corte Penal Internacional para que se investiguen las violaciones a los derechos humanos que suceden permanentemente en Venezuela, que todos los venezolanos sabemos, pero que ahora con las decisiones, los informes que se han presentado en los diferentes organismos de defensa de los derechos urbanos, como el último que presentó la señora Bachelet, como lo que se está en este momento investigando y preparando decisiones en la Corte Penal Internacional, ha venido surgiendo una motivación, no sabemos por qué, del señor Alberto Fernández en retirar el apoyo para estas investigaciones. Es bueno recordar que Argentina había conformado un bloque que forman parte algunos países años atrás que pidió la investigación a Maduro por delitos de lesa humanidad. Esos delitos todos los sabemos porque lo hemos comunicado y se lo hemos dicho al país y al mundo permanentemente. Está enmarcado dentro de todas estas demandas que los ciudadanos venezolanos, el pueblo de Venezuela, la patria venezolana reclama producto de esta pérdida de libertad y democracia que ha sido secuestrada por esta corporación criminal. Quiero hacer mención con la anuencia del presidente de la Asamblea Nacional de dos personas argentinas, por supuesto, la doctora Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO, que siendo ministro de justicia pudo atacar al grupo de Sinaloa y pudo capturar toneladas de drogas que luego fueron incineradas y le dio la lucha permanente a los narcotraficantes y terroristas acá en Argentina. Es un punto que quiero reflejar como cuando hay ganas y hay la posibilidad real de tener políticos serios. Este tipo de circunstancias se pueden abortar y se pueden lograr que los ciudadanos se sientan más tranquilos en cuanto a la seguridad ciudadana. Bueno, hemos invitado a dos parlamentarios que quisiera, con la anuencia de usted también, que nos permita darle el derecho de palabra. ¿Quién más que ellos? Que han venido trabajando directamente con nosotros, no de ahorita, sino de hace muchísimos años, y no de dos años que tengo para acá el refugiado, sino hace muchísimos años que visito la Argentina cuando tuve la dicha de ser diputado en el 2010 por Venezuela y también diputado del Parlasur. Hoy quiero, con su anuencia, repito, señor presidente, que podamos darle el derecho de palabra. Están ya en la sala con nosotros al diputado que ha sido permanentemente consecuente con nosotros, Ezequiel Fernández, del Logán. Él es el vicepresidente de la Comisión de Consumidores y Usuarios y también de Asuntos Constitucionales y quien fue la persona que estuvo con nosotros en una sesión cuando le dimos el apoyo a la Asamblea Nacional y al gobierno interino. Quiero también, posteriormente, que le podamos dar el derecho de palabra a alguien que conoce también a Venezuela muy bien, a nuestro amigo, a mi amigo, también como Ezequiel, a Álvaro de la Madrid, que es de la Unión Cívica o Radical, Juntos por el Cambio, del PRO, de todas esas organizaciones políticas que forman parte de la oposición en Argentina, vicepresidente de Seguridad de Política Interior, Relaciones Exteriores, de la Libertad de Presión y Legislación Penal. El pueblo venezolano, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, está indignado porque hay opiniones que no se pueden dar a la ligera. Y traigo a colación solamente y permítanmelo a la señora Cristina Kirchner cuando dijo que en Venezuela se vivía tan bien que querían copiar el modelo político, económico y social que se estaba realizando y también, por supuesto, el ideológico en esta República de Argentina. No hay nada más incierto que esa desfachatez y de esa opinión dada por esa señora. Por tal motivo, con su audiencia, quisiera que se le diera primero el derecho de palabra al diputado Ezequiel Longán, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y, posteriormente, al diputado Álvaro de la Madrid, diputado nacional también por la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Gracias.